Me, 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 me. Que no sean, que no sean farsantes. Porque no, pero eso no significa ser títeres de nadie, eh. Bueno, yo no dije que fuera títeres, eso lo estás diciendo tú. Yo no vengo de abogado de Xochitl y si Xochitl cometió un ilícito, pues debe decir. Era funcionaria del gobierno de Fox y le daban contratos a su marido. No me digas que eso es legal. Dices, como se ha superado, ni cuenta sabe hacer. 30% del señor es mi marido, 80% yo ya a 110, y 20% mi hija, 130. Qué bueno ese ingeniero, hasta yo que soy sociólogo sé que se pasó. Loret no es nadie en este momento y gana 35 millones de pesos. En una agencia pedorra que nadie respeta que se llama Latinos o Latinos o como se llame esa chingadera. Y que Roberto Madrazo está detrás de una bola de mafiosos. De eso estamos hablando, hombre. ¿Por qué, carajo? ¿Por qué no ganan eso? Pues si no somos servidores. ¿Por qué no ganan eso? No te enojes. ¿Por qué no ganan eso? No, tú sí enojas. No, porque no ganan eso. Por periodistas. Ganan eso porque sirven intereses económicos. Bueno, está detrás Diego Fernández. Está el tomandante Boró de las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Candero Nojosa. A distancia desde España está el Cabeza Hueca de Fox. Bueno, eso no me podrá negar que está el inútil de Marco Cortés. No, hombre, yo les aplaudo. Claudio X. Claudio X. No, Chil González, que sirve para lo que se junta el queso. ¿Por qué te chile que buscar por dar una opinión? No es una opinión. Lored es un pinche golpeador. Es un tipejo. Es un... Miente, tergiversa, intriga, desinforma. Es un canalla.